Hola, estamos aquí para hablar de que el coronavirus cobra la vida de la gente vieja y de la gente gorda. Contra la edad no hay nada que podamos hacer, pero contra la obesidad sí. Podemos caminar, por ejemplo, pero este es el tipo de banqueta poco apetecible que han generado los conjuntos urbanos y donde vive la clase media y media alta. Evidentemente no se antoja caminar por estos lugares. Y a nivel popular, digamos en los pueblos, las banquetas están en tal mal estado que todos preferimos caminar por el arroyo. Consecuentemente, en esta época hay una oportunidad de oro para que los delegados se pongan las pilas y mejoren la calidad de las banquetas, para que la gente camine de ida y vuelta del trabajo, para que haga ejercicio casi sin darse cuenta, para que se baje del autobús antes de llegar a casa o lo aborde a varias cuadras después, para moverse un poco y no ser obesos. Los ayuntamientos no pueden estar en todos los rincones de su territorio, pero los delegados sí, estos delegados que nunca sabemos bien a bien qué hacen, que hagan algo, que hagan banquetas por el bien de todos los que padecen un poco de obesidad. ¡Gracias!